El museo prestó una urna zapoteca histórica muy importante que tiene la representación de cosijo y al parecer una carga iconográfica hacia el maíz. Tiene también un glifo que se ha identificado como el glifo de la milpan. Y es una urna encontrada en contexto. Eran tres urnas que se encuentran dentro de una tumba a manera de almena, semicompletas, muy importantes. Fueron encontradas en 1886 en el sitio arqueológico de Jojo Catlán, en los valles centrales de Oaxaca. Corresponde a la fase shock de Montalbán. Fue seleccionada por los curadores en un proyecto muy interesante que se llama El Jaguar, un top ten mesoamericano. Parece ser que en la base o en la caja tiene las facciones de un felín. Por lo cual este fue seleccionada. Ahí está presente El Jaguar como parte de la cultura zapoteca. Este proyecto museográfico va a estar en China alrededor de más de un año. Va a estar en cinco sedes. En el Museo de Humann desde el 2 de julio ya está expuesta. Los acervos del museo han complementado diversas exposiciones de corte internacional. No necesariamente fuera de México, como en el caso de esta urna. Hemos complementado exposiciones internacionales en México. Siempre hemos participado en este tipo de exposiciones y siguiendo con el origen del propio instituto. Eso se habilitaron conocimiento, la cultura antropológica a nivel nacional e internacional y más hasta el museo. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!